Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes el día de hoy mi gente? Espero que ustedes estén muy bien en lo que usted esté haciendo. Amigos, el día de hoy les traigo acá un abono orgánico, natural, para lo que son las begonias. Cuando no nos quieren florecer, están lentas, es porque algo le hace falta a nuestra planta. ¿De qué manera podemos tener las begonias así como yo tengo estas por acá? Miren acá, chulada de begonias, qué belleza, son unas flores muy lindas, muy hermosas, que nos adornan todo el tiempo, depende a cómo las tratemos nosotros y cómo las cuidemos. Voy a enseñar este abono orgánico que viene preparado a base de lo que es la avena, como comúnmente le llamamos acá en Guatemala la avena. En esta ocasión vamos a utilizar la avena molida. Y vamos a utilizar lo que es el aloe vera, o sea la sábila, como comúnmente la conocemos. De esta manera vamos a preparar un abono muy especial, es bien fuerte, es bien excelente para la floración de nuestras begonias. De esta forma estamos colocándole a nuestras plantas lo que es el calcio, el fósforo a nuestras plantas, porque también si se dan cuenta que la sábila tiene unas propiedades naturales para lo que son las plantas. Así es que de planta a planta, una planta ayuda a la otra, porque la sábila lo podemos tener en el jardín, y esto lo tenemos en todos los jardines. Hay una sábila que a todos nos gusta, pues de esta forma vamos a prohíberle un abono a lo que son las begonias. Bueno, y de qué forma lo vamos a preparar y qué necesitamos. Por acá yo tengo ya la avena ya molida, y tengo acá ya un trozo de sábila, una hoja de lo que es la sábila, y un litro de agua. Esto es todo lo que vamos a utilizar. Lo único que tenemos que hacer acá con la sábila es que lo vamos a cortar en trocitos, pero también lo que vamos a hacer es cortar, ya terminando de cortar la bolsa, y no vamos a cortar todo porque vamos a tener que guardarlo nuevamente, porque nos va a servir para otro trabajo más. Bueno, acá lo que vamos a utilizar, tenemos aquí el litro de agua, entonces lo que vamos a utilizar aquí son pocas plantas, las que yo voy a trabajar, no voy a trabajar muchas, voy a utilizar dos cucharadas llenas de avena, y esto es lo interesante. Bueno, acá ya tenemos lo que es la avena, ahora vamos a cortar en trocitos, vamos a cortar lo que es la sábila, el aloe vera, lo vamos a cortar en trocitos, para que usted lo pueda hacer en su casita, es un trabajo muy natural que usted va a hacer, y es excelente el abono, nos da buen resultado porque a nosotros en el jardín nos ha dado resultado de lo mejor. Bueno, de esta manera así es como dejamos caer los trozos de la sábila, miren, esto es fácil de hacerlo, es bastante, bastante económico, porque la avena no le va a costar a usted tanto dinero, con un poquito usted puede hacer su abono natural, y tiene flores, tiene begonias para todo el tiempo, bien florecidas, bien fresquecitas, bien sanitas, para que su jardín se mantenga hermoso, se mantenga precioso. Bueno, mis amigos, ya tenemos acá, miren cómo nos quedaron los trocitos de sábila, ahora lo que vamos a hacer, vamos a revolver, vamos a moverlo, a manera que como que estamos batiendo algo especial para una bebida natural, miren, qué belleza, porque acá ya juntamos la sábila con la avena, y tenemos que esperar por lo menos unos 15 minutos más o menos, para que se disuelva bien, y que el trabajo nos salga excelente, de esta forma es como estamos abonando el día de hoy las begonias, y este consejo va especial para usted, si sus begonias le están dando problemas que no le quiere florear, pues acá tiene ya los resultados. Acá ya lo tenemos, dejamos reposar por una hora, y esto va a ser excelente, el abono ya lo tenemos listo, vamos a trabajarlo para lo que son las begonias, y yo le voy a mostrar a usted de qué forma es que vamos a ponérselo, para que nos funcione de maravillas. Estamos listos y ahora vamos a abonar nuestras begonias, porque miren, esta está preciosa, está llena de follaje, pero le falta el nutriente para lo que es la floración, se lo vamos a poner de esta forma, miren, acá de esta manera, es como siempre se lo ponemos a lo que es alrededor de nuestra planta, se lo colocamos a cada 15 días para que nos dé un buen resultado, el trabajo que hacemos, lo hacemos con mucha paciencia, con mucho cariño, y de una gran manera que vamos a recibir, recoger todas las flores que nos van a adornar en el jardín, lo vamos a disfrutar, así es mi gente, que usted también lo pueda disfrutar en su casita, miren, yo con este vasito lo hago porque le cabe cabal a mi recipiente, y se lo podemos poner de esta manera, miren, acá, ya lo dejamos, y el resto que aquí me sobró, si se dan cuenta, tengo muchas begonias más, que mayoría está floreando, y mayoría le falta todavía que floree, pues vamos a ponerle el resto del abono, mis amigos y mis amigas, esto ha sido todo por hoy, espero que usted lo pueda hacer en su casita, que lo pueda trabajar de una gran manera, le va a ser muy fácil y bastante económico, bueno amigos, esto fue todo por hoy, hasta pronto.